Guillermo Rivera y María Fernanda Espinosa, los tres son parte de un equipo, cada uno de un equipo diferente que le dan asesoría a Grupo Fórmula en cómo hacer de Grupo Fórmula y de cualquier empresa un lugar feliz y productivo de trabajo porque eso va de la mano. Vamos a regalar boletos también para un evento muy importante relacionado con este tema y vamos a cerrar con tips cómo hacer. A ver, yo les quiero preguntar, focos rojos, si yo voy a contratarme en una empresa o voy a contratar a un empleado, obviamente lo menos que quiero es meterme a un lugar tóxico de trabajo o traer a mi santísimo equipo a una persona tóxica que me puede hacer un desastre. Entonces, ¿cómo puedo identificar? ¿Qué puedo ver? Por ejemplo, Guillermo Rivera, ¿cuáles son focos rojos en una empresa? Porque también hay mucha gente que tiene su empresa y que a lo mejor no se ha dado cuenta que tiene una empresa tóxica. Claro. Pues mira, fíjate que desde la búsqueda de la empresa en redes sociales, ¿no? Buscar sus redes sociales, saber qué programas hacen en tema de cultura, si tienen esta parte cumplimiento, un cumplimiento en el tema de que son una empresa que tiene alguna certificación de ISO, si son una Grips to Work, si son una Tom Company. Realmente hay muchos certificados a nivel empresa, aunque sean pequeñitas, en donde están buscando que el colaborador tenga estas herramientas para poderse también manejar de una manera mucho más grata y mucho más confiable con ellos. Y a su vez también por parte del empleador, pues buscar toda una ruta de selección de ese colaborador a través de todo un proceso para identificar que es una persona con las competencias. Porque muchas veces cuando no se hacen maches es porque no hay una competencia del colaborador o la empresa realmente no tiene estas competencias también porque no ha trabajado desde su cultura y desde esta estrategia de liderazgo por parte de los dueños, ¿no? Entonces hacer la pregunta, oye, ¿en esta empresa qué tipo de cultura laboral existe? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Hay algunas reglas? ¿Un código de honor? ¿Hay lo que sí, lo que no se hace? O sea, por ahí hacer ese tipo de preguntas. Exacto. Inclusive desde que es una empresa que puedes trabajar de una manera formal, darle esta formalidad al colaborador y también buscar que todos estos recursos tengan esta visualización hacia un tema de tiempo, ¿no? Creo que un empleador se va a sentir mucho más a gusto teniendo una visión de trabajo a un medio y a un largo plazo. Ok. A ver, mi querida Nancy Martínez, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué focos rojos puedo identificar? Bueno, mira, déjame te cuento un caso mejor, una historia. Sí, venga. ¿No? Esta empresa, me tocó entrenar a todo su equipo de recursos humanos y todos decían que tenían una empresa positiva, una empresa donde la gente se sentía bien, que eran felices y yo me meto a Glassdoor, a Indy, que son plataformas que la gente puede consultar respecto a las empresas. Ok. Y entonces ya te imaginarás los comentarios negativos de la empresa. Oye, pues me tratan súper mal desde la entrada al trabajo, tengo un líder tóxico, no me pagan, no me dan mis uniformes. Y entonces en este tipo de plataformas puedes identificar cómo está una empresa. ¿Cómo se llaman las plataformas? Indy, por ejemplo, o Glassdoor. Entonces si quieres entrar a una empresa, métete ahí, busca y ahí te van a salir todas las referencias de los colaboradores. Los dolores principales, estuvimos aquí investigando, preguntándole a nuestra gente, los dolores principales, digamos, que generan el estrés y la incomodidad del trabajo es empresas donde hay falta de control. O sea, no hay métodos, no hay ritmo de trabajo, no hay horario. Eso es un caos. O sea, no hay claridad. Nadie sabe lo que hace y cuándo lo hace y a qué hora lo hace y no sabe cuándo gana o cuándo pierde. O sea, no hay claridad. Exceso de trabajo. Ese es otro, obviamente. Me dan demasiadas cosas. En otros, mucha gente mencionó escasez de trabajo. O sea, no me tienen haciendo nada que me haga sentirme valioso. El liderazgo es inadecuado. El líder grita, el líder se impone, es un líder que le gusta manejar a la gente con miedo. Jornadas de trabajo muy largas, falta de eficiencia con el resto de equipo, falta de responsabilidad, nadie hace lo que dijo que iba a hacer, los horarios de trabajo no son flexibles, hay una mala organización, hay pésima comunicación, no hay equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Es decir, en una empresa no se valora la vida personal. Son como muchos de los dolores que la gente nos decía de las empresas, ¿no? Y tú tienes que tener mucha claridad en esto. Sí, de hecho, justo eso tiene que ver con la norma 035 de riesgo psicosocial. Eso lo que acabas de comentar justamente son el diagnóstico que cualquier empresa tiene que hacer sí o sí para saber cómo está su personal en el tema de riesgo psicosocial. Y te va a arrojar ese tipo de resultados para que tú como empresa también tengas un antecedente y acciones para poder mitigar. Todo lo que acabas de comentar entra como resultados a una respuesta de la norma 035 que es algo en este día que conmemoramos la parte de la salud mental muy importante. Claro, entonces se podría preguntar también, oye, ¿qué tipo de programas de salud mental o cómo se manejan en esta empresa? O preguntarle al que vas a contratar, oye, ¿cómo está tu salud mental? ¿Atiendes tu salud mental? No sé si es legal preguntar eso o cómo se preguntaría para saber que no estás contratando a la persona equivocada. Pues hay muchos estudios y exámenes psicométricos que puedes hacer en las primeras entrevistas. Y también, más adelante, está la implementación de los cuestionarios de la norma 035 que precisamente nos van a identificar y nos van a dar un panorama de cómo está el estado de salud de la empresa a nivel psicológico. Pero también puedes implementar ya cuestionarios más avanzados. Hay un cuestionario que lo pueden buscar en internet que se llama el cuestionario Maslash. Y no importa qué tamaño tengas en la empresa, lo puedes implementar, aplicarlo tú mismo en papel a tus colaboradores y poder identificar de manera muy concreta cómo está la salud y cómo está el nivel de burnout y de estrés laboral dentro de la empresa, ¿no? Y en base a eso ya puedes hacer la implementación de a lo mejor acciones correctivas para mitigar estos riesgos o para bajar el nivel de estrés y de burnout. ¿Cómo se llama otra vez el...? El cuestionario Maslash. Hay que bajarlo, hacérnoslo nosotros, ¿no? Yo quiero hacérmelo a mí, a todo el equipo. Mas... Maslash. Maslash. M-A-S-L-A-S-H. C-H, ajá. Maslash. Vamos a buscar la liga y mandársela a nuestros socios y socias, mandarles un correo electrónico. Hoy vamos a mandar un correo electrónico porque tenemos... También hay un evento que se llama World Happiness at Work Summit. La felicidad mundial en la cumbre del trabajo, así se llama, ¿no? Así es. Es el 22 y 23 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Y eso, este evento, ¿de qué se trata? Pues se llama Guajau, World Happiness at Work Summit. Es el mayor congreso de bienestar y felicidad laboral. Y justamente ahí les vamos a dar todas estas herramientas y todo este conocimiento a los líderes de recursos humanos y dueños de empresas emprendedores. Ajá. Para que sepan qué hacer con sus colaboradores y tener entornos felices. Y son dos días o vienen expertos de todo el mundo a hablar de esto, ¿o qué? Sí. Vienen de España, vienen de Chile, viene Ignacio Fernández, que es uno de los más pioneros, Simon Cohen, que lo conoces a hablarnos de cómo implementar entornos felices. Ya Simon, yo lo conocí como Simón. Simón. Sí, vienen de todo el mundo y la verdad es que es un congreso experiencial que les recomiendo que no se pierdan. Maravilloso. Es 22 y 23 de octubre, Expo Santa Fe, y vamos a regalar tres pases dobles, tres pases dobles, para que vayan ahí. Si son socios o socias, en marcoantonioragil.com, diagonal fórmula, se pueden hacer socios y socias gratis. Si ya lo son o se van a hacer socios hoy, perfecto, porque les vamos a mandar un correo electrónico. Y las tres primeras personas que contesten con la frase ganadora se llevarán dos pases para ir al World Happiness at Work Summit en Santa Fe, Expo Santa Fe, 22 y 23 de octubre. Danos una frase ganadora. ¿Qué te parece si es, quiero ser feliz en mi trabajo? Quiero ser feliz en mi trabajo. Las tres personas que contesten con quiero ser feliz en mi trabajo se llevan sus tres pases dobles. Ahí está. Pues me parece muy bien. Bien. Aparte, lo que hay que entender es que es un ganar-ganar. A todos nos conviene. Tú como empleado, si eres empleado, te conviene ir a un lugar donde te la pases bien. Y si eres empleador o director de recursos humanos, un departamento, pues te conviene que tu equipo esté bien, porque ahí también vives tú. Es como si no estás en una cárcel, pero sufre el encarcelado y el carcelero. Los dos están en la misma cárcel. Horrible. O sea, a nadie le conviene. Ninguna empresa va a ser productiva ni exitosa. O sea, qué bonito levantarte con ganas de ir a trabajar. Entonces, es un ganar-ganar para todos, ¿no? Sí, buen suerte. Consejos finales que nos quieran dar, Guillermo Rivera. Pues bueno. Temas de consejos. Implementar programas de salud. En este caso, como un programa de asistencia a empleados, hay muchos. ¿Un programa de qué? Asistencia a empleados. Asistencia a empleados, ok. En este caso, hay uno que se llama Orienta, que es nuestro programa, pero hay tantos también y hay tantos recursos. Orienta. Orienta. Tú eres líder de transformación. ¿Cómo se llama tu empresa? Es Orienta PAE. Orienta PAE. ¿Y ustedes qué es lo que hacen en Orienta PAE? Desarrollamos un programa de asistencia a empleados para muchas empresas a nivel nacional y la TAM, a nivel general. Y brindamos acceso a especialistas como médicos, como psicólogos, nutriólogos, veterinarios, abogados y expertos en economía personal, para que la gente tenga herramientas y pueda tener una mayor calidad de vida. Hay muchas cosas muy interesantes. O sea, ¿ustedes le ayudan a la empresa a ayudarle a los empleados a que su salud física, mental, emocional y financiera esté en orden? Justo. Ya. Justo. Ok. Está muy interesante. ¿Y es para empresas pequeñas, medianas, grandes? Para empresas desde cinco empleados hasta doscientos mil. Tenemos muchas empresas. Y bueno, la idea es de que la gente tenga este recurso y que cuando tenga una situación, esté en contacto con los especialistas, ¿no? O sea, todos podemos dar una buena recomendación, pero si no eres un terapeuta, no eres un psicólogo, híjole, va a estar difícil. Pero ese servicio está bien, porque entonces tú como dueño de negocio dices, ¿yo a qué obra y cómo voy a implementar algo que no sé implementar? Si ustedes llegan desde fuera y te ayudan a crear una cultura dentro del lugar de trabajo. Justo. Lo que queremos es preventivo y también reactivo, sobre todo para cuando hay casos, hay que actuar y hay que hacer un plan de acción y tener también una situación en situación de crisis, ¿no? O sea, eso también es muy interesante. ¿Y dónde? ¿La gente que quiera contratar a la empresa o más información de la empresa? Las redes sociales son Orienta Te Orienta y nos pueden buscar en www.orientapae.com Y también si nos quieren mandar un WhatsApp, les damos el número 4425-59-2087. Bueno, pero lo más importante es el sitio internet, ¿cuál es? Orienta Te Orienta. Orienta Te Orienta. Esas son redes sociales y www.orientapae.com Orientapae.com. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí están los consejos. Entonces, el consejo es hacer salud física, mental, emocional, financiera, no solamente en tu vida personal, sino con tu equipo de trabajo. Exacto. Perfectamente. Nancy Martínez, tú estás en Life 13.5 grados. Es una consultoría. Además de este evento que están haciendo, ¿qué consejos nos puedes dejar? Pues lo primero es que hagan un diagnóstico. O sea, empecemos escuchando a la gente qué quiere, qué siente, qué piensa. Y puede, por eso existimos nosotros, porque somos un externo. Si no hay confianza dentro de la organización, pues escuchar a la gente te va a decir qué hacer. ¿Cómo se llama el equipo, la empresa para la que trabajas o tu equipo de trabajo? Sí, somos Live 13.5. Live como vivir en inglés. Ajá, Live. Live, ok. 13.5. ¿Y lo que hacen es? Ayudamos a las empresas a crear estrategias que les permitan ser humanas y rentables, cuidando el bienestar y la felicidad de su gente. Humanas y rentables. Fíjate, sí, porque normalmente te enfocas en la rentabilidad. Sí. Pero la rentabilidad te puede llevar entre las patas la calidad de vida de la gente y se convierte en un ambiente tóxico, donde lo único que están pensando es en números, 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 resultados, resultados, y hay un pésimo ambiente de trabajo. Y sí se puede tener una empresa humanizada y a la vez rentable, donde la gente sea feliz. De hecho, va de la mano. Así es. ¿Y dónde pueden localizarte? Ustedes también le dan asesorías a empresas pequeñas, grandes. Sí, de todo el mundo, gracias a Dios. Entonces, nos pueden encontrar en, búsquenme a mí como nancymartinez.mx o live 13.5, ¿no? En redes. Nancy Martínez, MX, en Instagram. ¿Y cuál otra? ¿El sitio internet? En Somos Live, en Instagram, LinkedIn, todos lados estamos igual. ¿Y sitio internet no tienen? Sí, live, Somos Live.mx. Somos Live.mx. Live es L-I-V de vaca E.mx. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y María Fernández Pinoza, consejo final. Pues mira, a mí me gustaría dejar tres cosas. La primera es la capacitación de líderes, que creo que es muy importante que para que pueda permear la cultura, tiene que venir de arriba para abajo. La segunda, como decía Nancy, el diagnóstico, que creo que es súper importante. Y la tercera, sí, implementar programas. No importa qué tan sencillo, qué tan chiquita, qué tan grande sea tu empresa, puedes implementar programas de atención al empleado, puedes implementar programas de coaching, puedes aplicar programas de nutrición o brindar comida saludable dentro de la empresa. O sea, hay muchas estrategias que puedes hacer, pero el chiste es primero permearlo en la cultura, identificarlo y dar las soluciones como para atacar esa problemática en específico. Muy bien. Y la empresa con la que tú estás se llama Daily Life. Daily Life. Y ustedes también hacen lo mismo, asesoran a las empresas pequeñas, medianas, grandes. Correcto. Nosotros tenemos un enfoque que va a ver la salud como un tema integral. Entonces, ofrecemos soluciones a nivel nutricional, psicológico, emocional y preventivo. Desde check-ups en tu oficina hasta programas de coaching, que prácticamente es nuestro programa estrella, con el que realmente hemos demostrado cambios. Se hacen check-ups, se hacen consultas de nutrición, atención psicológica. Ajá. Y ahora sí que el 360 a nivel salud, con pasos y herramientas muy concretas para cambio de hábitos. Muy bien. ¿Y dónde pueden encontrar tu empresa? DailyLife.mx en la página web, DailyLife-Wellness en Instagram. Ya, aquí está. Oigan, ya bajamos el cuestionario más slash, más slash. Y aquí vienen preguntas como, ¿me siento emocionalmente agotado por mi trabajo? Es como un diagnóstico, desde el cero, que es nunca, al seis, que es todos los días. Luego, cuando termino mi jornada de trabajo, ¿me siento vacío? Muy interesante. O sea, mucha introspección. Cuando me levanto por la mañana y me enfermo a otra jornada de trabajo, ¿me siento fatigado? ¿Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes? ¿Siento que estoy tratando a algunos pacientes? Bueno, es como si fueran profesionales de salud. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa, etcétera, etcétera. Son aquí 22 preguntas del cuestionario. Está muy interesante. Oigan, muchas gracias. Oye, con razón, Grupo Fórmula es un lugar tan bonito para trabajar. Pues los tienen a los tres. O sea, las tres empresas asesoran a Grupo Fórmula. Es correcto. Sí, creo que la idea es eso. La idea es que realmente se preocupe el empleador por sus empleados. Y como tú comentas, Marco, estar trabajando y sentirte feliz te hace más productivo. Te hace mucho más rápido en qué haces y cómo lo haces para mejorar tu trabajo y también para dar esta productividad a nivel general. Me parece muy bien. Bueno, pues gracias a los tres por haber estado con nosotros. Cuídense mucho. A mí me dejan ahí con muchas inquietudes. Porque yo digo, mi empresa es chiquita, estamos creciendo. Pero justamente el reto más grande que tenemos las pymes es justamente ir creando una cultura de trabajo cuando los recursos de la empresa todavía no abundan. Porque estás justamente creciendo. Es el punto más difícil donde la mayor parte de las empresas truenan. Porque se les acaba el dinero o no encuentran al equipo adecuado o se les acaba el tiempo o una empresa más grande te gana. Y es el lugar más difícil. Sí. O sea, lo que hay que entender es que cuando eres feliz en el trabajo no hay ausencia de problemas. Pero como empresas pymes, digo, yo tengo 12 colaboradores. Y lo más bonito es entender que no es un tema de dinero. O sea, ellos es, entiende qué quieren, cómo les gusta trabajar, qué quieren hacer, qué quieren lograr, cómo quieren progresar. Trátalos bien, trátalos con dignidad, págales bien. Y creo que con eso empiezas a tener una cultura de felicidad en el trabajo. Pues muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Nos despedimos de Telefórmulas. Si quieren continuar con la conversación en el programa pueden irse, venirse al canal de YouTube.